68 y la ruta 5 Sur Y hoy comenzó la venta general de entradas para el concierto de One Direction El descontrol y el llanto de las fanáticas se desató cuando supieron que las entradas VIP se habían agotado La productora del evento anunció que ya hay más de 10.000 entradas vendidas ¡Cuatro, tres, dos, uno! Por fin llegaba el día más esperado por las fanáticas de la banda británica One Direction La venta general de entradas para el concierto del 30 de abril del próximo año Llegaron temprano y con número en mano comenzaron a acercarse a la caja Todas ilusionadas y felices hasta que la número uno de la fila Y quien acampó durante cinco días afuera del cine Hoyt se enfrentó a la primera sorpresa ¿Qué ubicación? ¿Vip top? No me quieran vip top, te va a oír la vip pacífico Las que siguen ¿Pero cómo? ¿No me estáis huyendo? ¿Pero por qué, weón, si no? ¿No tiene vip platino? ¿Pero weón, cómo no? ¿El platino ya? ¿Cuatro, setenta y seis, doscientos? Es una estafa porque unas tontas que están en su casa súper bien compran vip top y yo que estoy desde el martes acampando no puedo conseguirme entrar Es que no solo la espera todo sol fue parte de los sacrificios de las fanáticas Los días previos a la venta fue la instancia donde hicieron de todo Después de no conseguir entradas en la preventa del miércoles, las más fieles decidieron instalarse afuera de los puntos de venta Por eso Valentina y sus amigas estaban casi seguras que podrían comprar la famosa entrada VIP La única posibilidad de estar lo más cerca posible de los británicos Para la tragedia de ellas, en menos de una hora ya se habían vendido cinco mil de los cuarenta mil tickets disponibles Entre ellas, las VIP top Son mi ídolos desde que salieron en DX Factor ¿Por qué nos dicen que no hay VIP top si están vendiendo VIP top? Es muy injusto porque igual otra gente se las lleva por pituto Mientras que las que hacemos esfuerzo no tenemos entrada Desde el año 2011, One Direction ha conquistado con sus canciones a millones de fanáticas en todo el mundo Su estilo pop, con influencias del electro y el rock Es sin duda lo que hoy los sitúa como líderes No solo entre las adolescentes, sino también en YouTube El fanatismo por la banda no solo es de las jovencitas Las mamás también se han contagiado con la locura Consideran injusto que la productora del evento no les avisara que las entradas ya estaban agotadas Es mucho, es mucho, te lo juro Han hecho muchos sacrificios El sacrificio no es el sacrificio, es la desesperación Yo le digo que no tienen que llorar, pero igual las niñas lloran una y lloran todas Hay gente que está hace tres, cuatro días, estamos esperando acá y no hay entradas VIP Es como una burla Es la tristeza y el caos por One Direction Entradas agotadas y fanáticas, descontroladas Una realidad que sorprende a cinco meses que los británicos pisan sobre Chile Nos vamos a Estados Unidos, donde continúa la conmoción tras el tiroteo en el aeropuerto de Los Ángeles Ahora empiezan a salir a la luz detalles de la vida del joven tirador Amigos, familia, nadie esperaba tanta violencia